Hola que hay chavales, soy BotJamingButton y hoy os traigo un nuevo vídeo de StumbleGuys En el capítulo anterior estuvimos jugando con esta pedazo de skin que conseguimos en la ruleta Y el único problema que tuvimos es que en ese momento los servidores estaban bugueados Y solo nos enfrentaba a bots, entonces bueno, pues al final conseguimos corona super fácil y no había apenas rivalidad, ¿no? Así que nada, en este capítulo lo que vamos a hacer es jugar este evento que vemos por aquí Así que le quedan dos días y dos horas, que es una especie de mezcla entre dos mapas, como es la de los láser y el BlockDash, ¿no? Así que tiene buena pinta la verdad, espero que no nos emparejen con bots Y antes de jugar vamos a abrir las ruletitas gratis Y por supuesto nos vamos a cambiar la skin a una skin que salió hace tres o cuatro días y todavía yo no la he usado Muchos de vosotros seguro que sí, porque ahora cuando me la ponga vais a ver cuál es Seguro que ya la habéis usado más de uno De hecho probablemente la mayoría de vosotros estéis jugando con esa skin Así que vamos a ver qué nos toca De momento aquí tres gemitas, ahora diez Bueno, no está mal ¿Tres gemas ha sido antes o tres fichas? No estoy seguro Pero de momento diez fichas ahí Diez gemas, perdón Y ahora Una fichita va a ser Sí, pues ahí está, una fichita Stumble Ahí está, bastante bien Aquí vemos en la tienda que de momento no han metido Bueno, ruleta exclusiva, que está en la que hicimos Y ruleta de rubí, esta sí que la han metido nueva Que es probablemente en el siguiente vídeo consigamos El cupido, rubí cupido, ¿no? Ahí está Pero ahora lo que vemos nosotros, chicos Que es cambiar nuestra skin Que la que nos vamos a poner hoy es esta ¡Pum! Con esta es con la que vamos a jugar en el nuevo evento, chicos Vamos a aprovechar que esta skin está gratis Así que la tenéis en la tienda gratuitamente todo el que la quiera Y nada, vamos a empezar a jugar a ver qué tal se da con esta skin, con el pollito No he jugado ninguna partida en este evento Así que no estoy seguro de cómo será Si será muy difícil, si se complicará mucho Pero bueno, la intención es ganar alguna corona Y dependiendo de la dificultad iremos viendo Vale, pues ahí está el mapa Láser Daseama, ¿no? No te caigas, de acuerdo Entonces me imagino que las tres rondas serán en este mapa, ¿no? En las tres ronditas Vale, aquí estoy Ojo, eh Dos capitanes de oro Mirad, lo que os he dicho Aquí hay mucho pollito plateado como yo Vale, de acuerdo Hay buenas skins, eh Mucho pollito plateado se ve De momento no está muy complicado esto Aún caído ya siete Nueve Bueno, la gente La gente se cae, eh La gente muere bastante fácil Ahí está Diez De momento diez Yo he pegado aquí una patadita por aquí Venga, vamos chicos Doce Quedan cuatro Tres Estamos... Eh Este me ha pegado una patada, eh Chicos Me ha pegado una patada el capit... Se ha muerto Se ha muerto Ah, por listillo Por pegarme una patada Se ha muerto el capitán de oro ese Aún así todavía queda un capitán de oro vivo Que seguramente tenga una patada Así que... Hay que tener cuidadito, eh Pues bueno, pasamos a la segunda rondita A ver qué tal Qué incertidumbre, ¿no? Con qué mapa va a tocar, la verdad A ver si toca... A ver qué toca, qué toca A ver... Oh, vaya Ha tocado las cerdas otra vez Qué raro Pues nada, chicos Venga, va, eh Ahora sí, a luchar, eh Eh... Se eliminan ocho Pasan otros ocho Así que... Venga Concentrarnos bien De momento... Vamos tranquilos, ¿no? De momento, mira Ahí vemos al Superman este Dando patadas Eso es lo que tenemos que tener cuidado Con la gente que pega patadas Porque como te pillen así un poquito tal Y te peguen una patada En el momento que te viene el láser O las piedras, eh O las paredes, vamos Te puede... Te puede buscar... A ver... Eh... Mirad lo que os he dicho, ¿veis? Menos mal que hemos tenido paciencia Y hemos sabido... Salir del paso, eh Pero bueno Ojo Cuidadito Vale, bien Bien Hemos pasado muy bien ahí, eh Y ahora muy bien también Pues mira Ahí han caído Los cuatro que faltaban Han caído ahí Es que los pinchitos... Qué mal... Qué maldad tienen Los pinchitos, eh Qué traviesos los pinchitos Pero bueno Pues ahí está Primera final del día de hoy Primera final La primera partida Ni tan mal, eh, chicos Ni tan mal Con esta skin Con este pollito plateado Bastante guay, la verdad Pues bueno Final, eh Los que han pasado Probablemente sean buenos Así que Vamos a tener que luchar, eh Vamos a tener que Esforzarnos al máximo Así que venga Vamos allá Tres pollitos plateados Un león Una gallina Un tío con la skin Básica Y un jabalí, ¿no? De acuerdo Pues aquí estamos los Los siete, ¿no? Porque somos siete Si solo se tiene que... Mira este Cómo está pegando patadas Tío, el pollito ese Está pegando patadas, eh El que está ahí arriba, es Así que hay que tener cuidado Con él Venga, vamos, eh No sé cuál es El que se va a caer El que se va a caer Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Venga Todavía no se ha caído Ninguno, eh Qué curioso Vale Uno se acaba de caer Dos De acuerdo Ahí está Nosotros tranquilos Nosotros tranquilitos No Bueno, bueno Hemos pasado Nos levantamos bien Vale, bien, 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 bien Ojo El pollito ese se ha caído, eh Chicos Ojo Y ahora me caigo yo Que no Que lo tengo todo controlado Chaval Vale Ahí está Bueno, eh No es malo este tío, eh No es malo Pero Bien Ahí está Dios De la que nos hemos salvado Chaval Qué épico, tío Dios Yo pensaba que estaba muerto, eh Pero no he perdido la esperanza, chaval Dios Cómo nos hemos salvado Y al final subiéndonos A la pared Es así, señor Pues ahí está Primera victoria En el día de hoy Primera partida Primera victoria, eh Con el pollito plateado Bastante bien, chicos Bastante bien, eh Pues venga, vamos allá A ver cuántas conseguimos De momento tenemos 36 coronas Eh Bueno, si lo dejásemos en 40 Sería Una Una absoluta locura Pero yo creo que a 40 No llegamos ni de coña O sea Es difícil que se nos den Tan bien como esta Muy difícil Esta Si os habéis dado cuenta Nos está a punto de morir Lo que pasa es que al final Nos hemos salvado ahí Un poquito A la locura Pero Está complicado Está complicado La gente además Llevará jugando aquí Bastante tiempo Porque el evento Creo que lleva ya Dos días activos O sea que La gente le habrá metido caña A esta pantallita ¿Sabes? Pero bueno Nosotros vamos a intentarlo Por supuesto De intentarlo No No nos pueden prohibir Así que Vamos a intentarlo Al máximo Y bueno Pues como la partida anterior Dando caña Fijándonos bien en la gente Que da pataditas Por supuesto Ahí está Y nada Pues con cuidadito Vamos allá Ya han caído seis Éramos treinta y uno En esta partida Por eso Se tienen que eliminar Quince en vez de dieciséis Así que bastante bien La primera ronda No suele ser muy difícil Bueno Ahora me Tiene pinta De que me voy a morir Tiene pinta De que me voy a morir Por hablar Pero no Hemos salido Hemos salido Bastante bien Pues ahí está Segunda rondita Hay mucho pollito Plateado todavía Y eso que lleva A la skin Bastante tiempo Llevará ya Cuatro o cinco días Fácilmente Ojito con ella Y no vemos ningún Cupido rubí Ningún Cupido rojo Estaría guay Conseguirla Para el siguiente vídeo Que va a ser mañana Lo tenemos seguro Mañana la tenemos seguro Ya lo veréis Ya lo veréis como si Venga vamos Segunda rondita Mira es que Fijaos Somos cinco pollos Plateados Cinco pollitos Tío Sí señor Tío Pollitos al poder Un esqueleto rojo La skin de los esqueletos Me encanta Atraves a la pared Tú Qué hace El esqueleto Atraves a la pared Chaval Vale Perfecto Vamos bien De momento Tranquilos Subiéndonos a las paredes Haciéndolo bien Despacito y con buena letra Ahí está Bastante bien chicos Bastante bien Venga Ahora nos subimos aquí Ahí está Pues ya estaría Clasificados Pues otra rondita final Bastante Ojo Adiós No se ha caído ni un pollo Un pollito solo O sea Somos cuatro pollitos plateados Guau Los pollitos al poder Lo que os he dicho Por lo menos uno de los pollos La tiene que ganar esta Sí o sí La tendríamos que ganar uno de nosotros Tío No puede ser que la ganen uno Que no sea pollitos Tenemos un 50% Somos cuatro pollitos Y cuatro no pollitos Así que Hay un sensei Sensei esqueleto Este del hockey Sobre hielo Y un Y un No sé qué es eso ¿No? Un samurai ¿No? Un algo así Con el sombrerito ese Vale Perfecto Venga chicos Vamos Vamos Que no se caigan ustedes A ver si aguantamos mucho Y se complica esto Ya se ha caído uno Así que Es que Aquí se te puede liar ¿Eh? Como te den Como te lies Como te caigas Se te puede liar bastante De momento nosotros Lo estamos haciendo bastante bien Mejor de lo que yo Mirale Este tío me ha pegado un puñetazo Tío Mejor de lo que yo me estaba De lo que yo me pensaba Que íbamos a hacer ¿Eh? O sea También os lo tengo que decir Que no Pensaba hacerlo tan bien De momento Lo que llevamos Claro Mira este tío Me quiere dar un puñetazo Ay Que te pego una patada Chaval Te pego una patada Que te dejo en el sitio ¿Eh? Madre mía Tío Buah Alucina ¿Eh? Alucina Vale Perfecto Ahí está Perfecto Vamos Pinchito Ah Dios mío Que bien lo hemos hecho Chicos Vale Venga Vamos Que bien Perfecto Ahí está Se cae Creo que se cae Creo que se cae Si señor Dios Segunda victoria consecutiva Se nos está dando bastante Bastante bien este mapa Tío Ojalá lo dejen Tío O sea Se nos está dando bastante bien Y eso que nos ha dado un puñetazo Que casi nos mata El sensei Cuidadito Pues ahí está Segunda coronita Segunda coronita del día de hoy Encima consecutiva Igual estamos en racha Y conseguimos Cinco del tirón No estaría nada mal Pero es muy difícil Es casi imposible Chicos Cualquier cosa que me dé A tiempo Ese puñetazo Si me lo lleva a dar un poquito Más tarde Probablemente Me hubiese caído Porque venía la pared Mi personaje ya no se levanta Me arrastran Bueno 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 Se lía una Que pa' qué Así que Pero bueno De momento De momento Nos lo estamos haciendo bastante bien Así que A ver si empezamos Dos de dos Chicos Dejar Esto se merece Un pedazo de like Increíble O sea Wow No me lo esperaba ni yo Que fuésemos a ganar dos seguidas Y mucho menos las dos primeras Vamos Quién me lo iba a decir Pero bueno Ahí está ¿No? Al final Al final Concentrarnos Y hacerlo bien Pues Tiene su recompensa Claro Así que bastante bien Mira otro pollito Te he pegado una patadita Loco Venga Venga Vamos chicos Otra patadita Para vosotros Pues ahí está Dando pataditas De gratis A ver Estas pataditas No molestan No son pataditas A maldad Mira Son pataditas Que bueno Pues mira Le levanto un poquito Pero no le tiro No le elimino Nada de eso A no ser que venga el láser ese Vale Pues ahí está Pues ya estarían Los 15 clasificados Chicos No 16 clasificados Perdón Ahí estamos Los 16 clasificados Ahí está Así que Pues rondita Dos De esta tercera partida Sería increíble Ganar tres coronas seguidas Sería muy épico Eso Sería muy Muy épico Tío Buah Que ganas de jugar Con vosotros en esto Tío En este mapas Ojalá Que nos den pronto Lo de creador de contenido Tío El código de creador de contenido Y crear así partiditas De estas Para jugar con todos vosotros Buah Va a estar brutal Chicos Va a estar super guay Se vendrá Se vendrá al canal seguro Eso Vamos No 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 Que no me sale Que no Que va a venir Vamos Que llegará No os preocupéis No os preocupéis Que llegará Pero es que estoy Estoy super concentrado Por eso chicos Hablar y concentrarte A la vez Es complicado Es complicado Es complicado Evidentemente Callao Juegas mejor Pero bueno Al final Hay que hacer las dos cositas Mira aquí Vale Perfecto Me han roto ahí Menos mal Vale Bien Perfecto Venga Vamos Vamos Wow Se nos está dando muy bien esto Se nos está dando demasiado bien No podemos perder aquí En esta final No podemos perder en esta final Venga Vamos Vamos De momento no he visto A ningún travieso En esta partida A ningún traviesillo Que de puñetazos Ni patadas Ahora veremos en la final A ver si Alguno se ha escondido Su maldad Para la final De momento De momento No veo mucha gente así Malilla Así que nada Vamos a jugar Nosotros no vamos a dar patadas Hasta que no nos den patadas A nosotros De momento No nos han dado ninguna Así que Que no Que broma Que te meto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero este tío ¿Por qué hace esto, macho? Vale Vamos bien, eh Venga Vamos, vamos, vamos Vale Subimos aquí No, no he podido subir Bueno, vale Perfecto Lo hemos resuelto bien Vale Los pinchitos Ahí está Venga, eh Otra vez pinchitos Los pinchitos son muy traicioneros Tío Es que Cuidadito, eh Encima como el suelo El suelo resbala El suelo de este mapa Resbala un poquito Pues tío Es como que calcular justo Por dónde va a venir el pincho Es complicado, ¿sabes? Vale Vale, perfecto Ahí está Vale Pinchito Bien Venga, vamos Otro pinchito Ahí está Uf No sé ni dónde están los rivales ¿Queda uno? ¿Queda uno? ¿Vamos? No me lo creo yo Tercera partida seguida Sería muy Esto es muy difícil, chicos Esto ya se empieza a complicar bastante, eh Se empieza a complicar bastante No quiero mirar ni para atrás Mirad, está aquí Este tío sabe también, eh Este tío controla bastante también Venga, vamos Vamos A ver si se le lía, tío Venga Esto se le puede liar aquí a él Se le puede liar a él aquí Pero no sé, eh No sé si lo está haciendo bien Ojo, la pasa bastante bien eso, eh Venga, vale Bien Sí, señor Chicos Tres de tres Pero Pero ¿Qué nos pasa hoy? Estamos imparables, tío Estamos imparables Madre mía El pollito loco Nos está dando mucha suerte, eh Todavía no hemos perdido ni una partida Con el pollo plateado, tío Madre mía Chaval Qué bien Sí, señor Pues ahí está Tercera coronita de hoy, eh Rey Cortex Te ha invitado a un grupo, chicos No me podéis invitar mientras que estoy grabando Que si no, no salen los vídeos Bueno, vamos a reclamar la animación de burla Y Una tiradita que tenemos en la ruleta A ver qué tal, chicos Venga, vamos, 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 vamos A ver qué nos toca ¿El pingüinito? ¿El pingüino? ¿El pingüinito? Aunque creo que ya le tengo No le tengo, pingüinito Pues ya tenemos skin Toma, puño Y no hago ganas Y no hago ganas ni una, eh Así que hay que tener cuidadito también con eso Pero bueno, allá va Oh, una banana, tío Yo quiero una bananita, tío Yo quiero la bananita, tío Quiero el aspecto de banana, tío Me encanta ese aspecto de banana, tío Yo creo que le gusta a mucha gente, ¿no? Es que no es un aspecto muy chulo Con las gafitas de sol y todo, tío Es que está Está muy bien, tío, la verdad Está muy currado Está muy, muy currado Toma Tío, me cuesta dar con la patada a veces, eh Como que no calculo bien la dirección, tío Toma Ahora sí que le se manda a volar, eh Pues venga, va Ocho eliminado ya A ver, perfecto Escribamos esto, escribamos esto De acuerdo Vale Vamos a echar un poquito más para atrás No va a ser que salga a la pared De los pinchitos Y nos pille ahí No nos ha dado tiempo a echarnos para atrás Pero Ponerte muy adelante a veces Te puede jugar malas pasadas, eh Porque como te venga a la pared del pinchito Y no la veas Te puede dar bastante rápido Y luego recuperarte de un golpe de pinchito Complicado, eh Que el personaje empieza a rodar Y no se levanta Y... Cuidadito Pero bueno, vamos a ver Rondita 2, eh De momento Bastante bien No nos han eliminado ninguna vez Ahora por hablar nos eliminarán Ojo, 2 reyes, eh Hay 2 reyes ahí 5 pollitos creo que somos 1, 2, 3, 4 5 Eso es 5 pollitos Y bueno, pues vamos a ver La bananita sigue viva Ahí está Se metió una patadita a todos Y... Bueno Pues esto ya parece que controlan más, eh Parece que controlan bastante más Nosotros tenemos que hacer nuestro juego Y poquito a poco Sin prisa Con calma Se han eliminado 5 ya Madre mía 6 Es que aquí se te puede liar, eh Madre mía, chaval Se le ha liado a la gente, eh Se han eliminado bastante rápido Más de lo que yo pensaba, eh O sea Se les ha liado bastante Pero bueno Aquí estamos, eh Rondita final 4 de 4 Se vendrá la cuarta corona No lo creería yo, no Cuarta corona seguida Sería increíble, no Sería muy increíble, chicos Vamos a ver, eh Venga, vamos Nosotros vamos a dar Lo máximo de nosotros Como siempre, vamos Como siempre El samurai este El sensei no me gusta mucho, eh El sensei El sensei no me gusta Ahí el movimiento ese que ha hecho De quedarse parado en la pared No me gusta Mírale Mírale Mira que os lo he dicho, chicos Si es que Les veo de lejos Mira como me ha dado un puñetazo El listillo, eh Como se quedan las paredes subidos Para el que suba la pared Le da un puñetazo y le tira Esa es su estrategia, eh Así que cuidadito Que no nos la líe Nosotros, bueno Pues de momento vamos Bastante Bastante Normal, ¿no? Bastante bien Iba a decir, pero Es que aquí Igual que va bien ahora Luego Vale, pinchito Eso está muy bien Es que vale, esto del pinchito Está muy, muy, pero muy bien Vale Y si rompemos ahí la pared Bastante bien también Vale, perfecto Hemos pasado muy bien, eh Ojo Que ya hemos ganado Pero sí Pero si no nos ha dado tiempo A esquivar nada todavía Pero si no ha salido Lo más difícil, chicos ¿Qué pasa? La gente le cuesta este mapa, eh Por lo que me estoy dando cuenta La gente Le cuesta bastante Pues ahí está Cuarta corona consecutiva Increíble No me lo estoy creyendo, eh No me estoy creyendo Esto que está pasando hoy Madre mía Pues vamos a ir a por la 40 Por la corona número 40 Sería la quinta consecutiva Esto, vamos Sí que no me lo creería Para nada Cuando he empezado a grabar Jamás me imaginaría Ganar 5 coronas seguidas O sea Increíble, eh La verdad es que Para empezar No sabía ni si en este evento Ganábamos coronas O sea Imagínate Pero visto lo visto Es un buen sitio Para farmear coronas, eh O sea Aquí la gente No sé qué les está pasando Se vuelven Muy locos, ¿no? Yo creo que Se centran mucho en pegarse Y demás Y al final aquí El que entra en una guerra De puñetazos y patadas Lo puede pasar mal, eh Porque al final Mucho láser Y mucha pared Y mucho bloque Y muchos pinchos Y muchas cosas Así que Pero bueno Vamos allá, eh Venga Quinta partida De momento 4 de 4 Madre mía No me lo creo, eh Estoy sin creérmelo todavía O sea Estoy sin creérmelo Decidme si alguno de vosotros Decidme en los comentarios Si alguno de vosotros Ha conseguido Ganar 5 partidas seguidas ¡Eh! ¡Uy! Casi no me salta el personaje Que se me había quedado Pillar el personaje Hombre Chaval Tengo que dar ahí Una patadita, tío Porque ya Os estáis pasando Tío ¿Vale? ¿Vale? Ahí está Perfecto Pues clasificado Sí, señor Pues venga Vamos allá, eh Por la quinta final Vamos, eh Nosotros vamos Directos a por la Quinta corona No a por la quinta final Vamos a por la quinta corona Así que Venga Vamos allá Vale Hay 1, 2, 3, 4 pollitos Un dragoncito Dos senseis Un león Un demonio Un superman Bastante 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 bien, ¿no? Muy normalito Bastante bien Venga Las cerdas otra vez Qué casualidad, ¿no? Siempre tocando la misma Venga, va, eh, chicos Venga Segunda rondita Hay dos ninjas Uno rojo y uno azul ¿Quién ganará de los dos? ¿Quién será mejor? ¿Vale? Perfecto Quita, hombre Tío No me dejáis pasar Oh, un alien, tío Cómo mola Oh Están pegando patadas ya, eh Eso no me gusta Se han muerto dos ya Uy Aquí pego una patadita Vale, perfecto Pasamos bien nosotros No queremos líos Nosotros no queremos líos Nosotros no queremos líos Así que Que no nos den Perfecto Oh, ahí se han muerto dos Se han chocado en el aire Yo creo entre ellos Se han chocado en el aire, tío Increíble ¿Vale? Venga, vamos, vamos Pasamos pinchito No me muevas Vale, bien Uy, 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 uy Vale, uff Aquí se nos complicaba, eh Aquí se nos complicaba bastante, tío Pues ahí está Rondita final, eh Venga, que se viene la 40 corona La corona número 40 La quinta corona de hoy, eh Se puede venir, chicos Se puede venir Venga, vamos allá Tres pollitos Dos en seis Un ninja Un esqueleto Y un dragoncito Pues venga Allá vamos, chicos Mucha suerte, eh Mucha suerte, chicos Venga, vamos ¿Vale? Venga, va, va, va Despacito Con buena letra El sensei No me transmite Bueno, el esqueleto Dando pataditas, eh El esqueleto Dando pataditas No me gusta, eh No me gusta el esqueleto Dando pataditas Hay que tener Un poquito de Cuidadito con él, eh Vale Saltamos Saltamos aquí Vale, bien, bien, bien Hemos resuelto bien eso, eh Ahora nos podemos No, mírale, mírale, mírale Levanta, pollito Vale, bien Menos mal Mira el esqueleto, tío Qué travieso, eh Qué travieso el esqueleto, tío Mira cómo le están pegando patadas Y de todo, tío Normal Si es que Tú te lo buscas, esqueleto, tío No me pegues No me pegues Vale Uy, sensei Qué miedo me ha dado el sensei ahí, tío Qué miedo me ha dado el sensei, tío Ojo Un pollito queda Quedamos un pollito Y yo Vale No, no, tío No, tío Segundo, tío Qué pena Nos ha ganado el pollito este, tío O sea Nos hemos chocado Era nuestra quinta victoria consecutiva, tío Guau Qué pena, tío Vamos a intentar Una más Una partidita más, tío A ver si conseguimos la corona 40, tío Tengo ganas de ver el número 40 ahí en las coronas Qué pena, tío Lo teníamos hecho, eh Lo teníamos hecho, tío Ah, segundos, tío Madre mía Qué bien se nos da este mapa, eh Es increíble Todavía no me lo creo Lo bien que se nos está dando este mapa, la verdad Pero muy bien, eh Muy bien, muy bien Sí, señor Pues venga, vamos, eh A ver si conseguimos nuestra quinta corona en el vídeo Sería el vídeo Bueno, creo que ya es el vídeo con más coronas Que hemos conseguido en un mismo vídeo Creo que cuatro nunca habíamos conseguido, eh Y si ya conseguimos la quinta Vamos, es que Vamos a intentarlo, tío Venga Nosotros podemos, eh Ojo, un conejito Hace mucho que no veía Dos conejitos Hacía bastante que no veía Un conejito, ¿no? Esa skin que se puso de moda hace Dos o tres semanitas, ¿no? Se puso de moda, tío Porque la regalaban también como el pollito Y eran todos conejos Éramos todos conejos, tío En las partidas Molaba mucho, tío Venga, vamos Ya han caído once personas Doce Madre mía, chaval Madre mía A la gente se le da un poquito mal este mapa, eh Es que es normal, eh Es difícil El mapa es difícil, eh Y como te de cualquier travieso Cuidadito Yo creo que ya Si me quedo aquí arriba Gano, eh Yo creo que ya Se elimina la gente Ahí está Ya no tenía que caerme de ahí No tenía que tirarme Y ya está, tío Y aguantar ahí Y aquí estamos, eh Segunda rondita Pues venga, vamos allá Ojo, creo que no ha caído ni un pollito, eh Creo que hemos pasado todos los pollitos No estoy seguro Pero bastantes pollitos hemos pasado Y no había tantos en esta partida al principio Creo que los cinco o seis que hemos quedado vivos Venga, va Las cerdas otra vez Joder Qué pesados, ¿no? Con esta pantallita Eh, no Que estamos en el evento Eventito Venga, va, 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 va Qué gana de ganar mi quinta corona de hoy, tío Guau, es que sería increíble, eh Vale Perfecto Vale Venga, vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está Perfecto Venga Quedan dos Quedan dos Quedan dos No me la líe Ojo, mira Este es invisible Este tío es invisible Ojo, es la primera vez que lo veo Ahí hay un tío invisible ¿Qué dices? No sabía que había una esquina de invisible El de la Mi de la LED, chicos No tiene brazos Ni cara Madre mía La primera vez que lo veo La verdad No sé si es un bujo Es una esquina o qué Pero es la primera vez que lo veo, eh Bueno, rondita final, chicos Venga, vamos, vamos A por nuestra quinta corona Va, 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 va Lo tenemos, eh Lo tenemos Lo tenemos, vamos Venga, let's go Ahí está, eh Mirad el chico invisible, eh Guau No sé si será una esquina eso, eh Chicos, decírmelo en los comentarios Si eso es una esquina o qué Porque yo no lo he visto nunca Es la primera vez que lo veo La verdad Venga, vamos No se ha eliminado ninguno todavía No son malos estos, eh Estos son bastante buenos Mejores que la partida anterior, eh Mira la momia ahí La momia Bueno Ahí va, ¿no? Poquito a poco Con paciencia Vale Yo me subo aquí Nos dejamos caer Saltamos aquí Todavía no ha caído ni uno, eh Uno acaba de caer ahora Así que Guau Es que, tío No quiero dar patadas Porque Porque la gente se puede convertir Esto Se puede convertir esto en una guerra, ¿no? Vale Perfecto Perfecto Venga, vamos, chicos Ahí está Muy bien Uy, uy Los pinchitos Uy, los pinchitos Uy, los pinchitos Tengo que irme para la derecha, chicos Tengo que irme para acá Vale Perfecto Bien hecho Bien hecho Ojo Me tiene cogida la ventaja ese tío, eh Vale, bien Se lo hemos cogido nosotros ahora Perfecto Bien Sí, señor Madre mía Cómo nos hemos escapado con la patada en esa, eh Guau Sí, señor Por nuestra quinta corona de hoy Madre mía Qué bien se nos ha dado este mapita, tío No me lo esperaba, eh La verdad Ahí está el pollito, tío Haciendo el robot Sí, señor Victoria Reclamamos nuestra coronita, tío Y nos vamos al lobby A ver nuestra corona número 40 Let's go, chicos Y encima hemos subido el nivel Que nos toca un aspecto raro o mejor A ver qué nos toca Madre mía, chicos Guau Increíble, eh Increíble Guau, no Una legendaria sería Bueno, el gatito El gatito El gatito No, qué pena, tío Encima ya la tenemos, tío Bueno Pues nada Lo convertimos en fichas stumble Y ahí está, chicos Pues madre mía Menudo pedazo de vídeo Nos ha salido Cinco victorias de seis partidas Bastante bien No me lo esperaba Para nada, chicos Así que esto creo que se merece Un pedazo de like increíble Si no estáis suscritos Suscribíos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Gracias.